Es la historia de Doña Pura, quien cuenta que luego de padecer de una fiebre tifus a los 7 años, tuvo una revelación que le devolvió a la vida. Es entonces cuando comienza con esta tradición que lleva ya 85 años y que realiza del 8 de octubre al 8 de enero de cada año. Del momento me dio una fuerza tan grande que yo quería levantarme a ver cómo yo ponía ese nacimiento. Y yo decía, pero ¿cómo lo voy a poner? Pero me acordé que tenía unos muñequitos de concha, unos muñequitos de juguete. El nacimiento inició con el apoyo de sus padres, como un juego de niños, con muñequitos que tenía en casa. Hoy día es recreado con reyes, bombillitos, santos, palmas y burritos que adornan el merecido nacimiento del niño Jesús. Y mis padres tenían ya la vela en la mano, que ya estaban esperándome ya por ahora, muriéndome. Y luego se me presentó el doctor Gregorio Hernández Sinero. Y se me presentó y me dijo, hablaría con el Señor si tú haces este nacimiento. Y me enseñó el nacimiento. Si tú haces este nacimiento, mientras vida tenga, hablaría con el Señor. A pesar de que se siente cansada, Doña Pura saca fuerzas para dar gracias a Dios por cada año de vida. Es Carlet Wichardo, Informativos Teleantillas.